Hola, bienvenidos a matemáticas.net. En el día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de lecturas de integración impropia. En concreto, vamos a seguir con la integración impropia de primera especie. Vamos a recordar algunos conceptos sobre este tema. En primer lugar, suponemos que tenemos una función real, de variable real, definida en un intervalo de este tipo. ¿No me acuerdo? No, acotado, superiormente. Y que es localmente integrable Riemann en dicho intervalo. Es decir, que para todo alfa y beta, números reales, con alfa menor igual que beta, es f, Riemann integrable, en alfa, beta, siempre que alfa, beta, este intervalo cerrado y acotado, esté incluido en a más infinito. En resumen, en cada subintervalo cerrado y acotado incluido en el dominio, en este intervalo, la función es integrable Riemann. Bueno, pues definimos, gracias a eso, una función, dado un alfa cualquiera del intervalo a más infinito, definimos, como digo, una función alfa x, f de t, diferencia de t, la integral de Riemann, entre alfa y x, de la función en concreto que estamos trabajando, y sobre esta función definimos lo que se entendía con que tal función fuera f, fuera el integral de Riemann de forma impropia de primera especie. Concretamente decíamos que si el límite, cuando x tiende a más infinito de esta función, existe, entonces la función es integrable de forma impropia de primera especie en el intervalo y. y que tenía dos opciones, podría ser que exista y sea un número real, y en ese caso decíamos que la integral impropia era convergente, y podremos escribir concretamente esto, es decir, asignábamos este valor del límite al símbolo de la integración, con el extremo superior y más infinito, o bien podía ser más infinito, y entonces decíamos que diverge directamente. A pesar de que tal integral impropia de primera especie exista, decíamos que diverge porque el límite existe, pero es más infinito. En el caso de que tal límite no exista, pues decíamos que la integral impropia, pues como tal, no existe. Muy bien, para poder dar una serie de propiedades y de condiciones, muchas veces hemos visto como, para calcular este límite, ¿vale?, este límite de esta función, hacíamos la integración. Pero la mayoría de las veces no va a ser posible hacer tal integración, o va a ser muy difícil, no es nuestro objetivo. Necesitamos tener una serie de teoremas que nos permitan asegurar la existencia del límite sin necesidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con una serie de condiciones, vamos a dar una serie de condiciones que nos van a permitir precisamente afirmar eso, que tal límite existe sin necesidad de hacerlo. En concreto, es el teorema que voy a llamar teorema 1 y que es básico para el resto de explicaciones que voy a dar. Vamos a suponer, como siempre, como estoy diciendo, que f definido de a más infinito en r, una función real de variable real definida este intervalo, sea localmente integral de riemma, ¿vale? En dicho intervalo. Y, además, f tiene que ser mayor o igual que cero en dicho intervalo. O sea, es una función no negativa. ¿Vale? Bueno, pues, eso nos va a permitir precisamente afirmar lo siguiente. Si para un alfa perteneciente a este intervalo en concreto la función f de x, en la que estamos trabajando constantemente, alfa de x, f de t, diferencial de t, pero ahora con x mayor o igual que alfa, ¿vale? Es decir, lo voy a definir. Antes, aquí el valor de x me daba igual que fuera más pequeño o mayor que alfa, ¿vale? Simplemente podría escribirlo así, no hay ningún problema, ya que a la hora de hacer el límite en realidad solamente me interesaban los valores que luego superaban el de alfa. Pero aquí, para no tener dificultad a la hora de demostrar, voy a restringir, de alguna manera, esta función a los x mayores o iguales que alfa. No hay ningún problema, ¿vale? Pues como digo, si es mayor que cero y si para un alfa determinado en este intervalo la finción definida de esta manera está acotada superiormente, entonces puedo afirmar que f es integrable de forma impropia, de forma impropia, en el intervalo a más infinito, ¿vale? Voy a probarlo. Como digo, esta función f de x igual a integral entre alfa y x de f de t, diferencial de t, la considero con x mayor o igual que alfa y digo que está acotada superiormente. Si está acotada superiormente, esto implica, por supuesto, por supuesto, acotada inferiormente, pues, en el intervalo alfa más infinito, ¿vale? Pues como digo, si está acotada superiormente, eso implica que existe un número real m, ¿vale? de manera que f de x es menor o igual que m para todo x mayor o igual que alfa. ¿Vale? Bien, ¿eso qué significa? En concreto, significa que este conjunto f de x tal que x es mayor o igual que alfa, ese conjunto, que podría llevar por ejemplo ese, es no vacío, evidentemente, ya que hemos dicho que es localmente integral de Riemann en ese intervalo y eso significa que va a existir la integral de Riemann en cualquier alfa x que queráis hacer aquí, ya que alfa está dentro del intervalo, ¿vale? Y aquí está bien. Por lo tanto, como digo, es no vacío y al estar acotado superiormente este conjunto tiene un valor que voy a llamar L que es el supremo. ¿De acuerdo? Tiene una cota superior mínima. Precisamente por ser una cota superior mínima al elegir un épsilon mayor que cero puedo encontrar un x sub cero un elemento de estos del intervalo mayor que alfa de manera que f de x sub cero sea mayor que lambda menos épsilon. Justamente eligiendo un valor épsilon para conseguir encontrar un número un pelín más pequeño que el supremo. entonces ya dejaría de ser cota superior porque como digo esta es la cota superior mínima y al dejar de ser cota superior pues ocurriría esto. ¿Vale? Bien, pues en ese caso esto traducido a las integraciones significa que entre alfa y x sub cero f de t diferencial de t puedo conseguir esto. pero fijaos bien si ahora considero un x mayor o igual que x sub cero entonces f de x lo puedo escribir como la integración entre alfa y x de f de t diferencial de t o bien como la integración entre alfa y x sub cero de f de t diferencial de t más la integración entre x sub cero y x de f de t diferencial de t ¿de acuerdo? Hasta ahora vamos bien. ¿Y qué pasa aquí? Pues que ahora como f es mayor o igual que cero esta integral es positiva este valor es positivo y este pues obviamente también lo es ¿lo veis? Los extremos también están en orden con lo cual aquí no hay cambio de signo por eso he elegido un alfa o mejor dicho por eso he elegido un x mayor o igual que alfa para restringir la función ¿vale? Bueno pues como digo según esto si os fijáis ahora podría afirmar lo siguiente ¿cómo ocurre esto? Ahora para x mayor o igual que x sub cero puedo afirmar que esto es mayor que esto ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? la parte que hay aquí es positiva entonces le añado una cantidad positiva a este otro número positivo es decir este lado tiene que ser mayor que este o ese por separado pero esto como hemos dicho a su vez es mayor que el menos éximo ¿vale? es decir consigo afirmar que f de x que es la integral entre alfa y x sub cero de f de t diferencial de t es mayor que l menos éximo pero evidentemente esto tiene que ser más pequeño que l más éximo ¿por qué? pues porque l es el supremo de todos estos valores así que es una cota superior y si encima le añades éximo es una cota superior todavía mayor ¿vale? bueno y esto traducido significa que la integral entre alfa y x sub cero o f de y entre alfa y x perdón ¿vale? la integral entre alfa y x la integral entre alfa y x de f de t de diferencial de t menos l en valor absoluto está comprendido entre menos épsilon y épsilon o sea esto está comprendido entre menos épsilon y épsilon ¿vale? simplemente le resto aquí l le resto aquí l y le resto aquí l y queda así y eso traducido en valor absoluto es así y a su vez eso ya me permite afirmar que es integrable de forma impropia en a más infinito ¿por qué? fijaos para todo épsilon mayor que cero va a existir un x sub cero de forma que si x es mayor o igual que x sub cero entonces ocurrirá esto y esa es la definición de que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es precisamente l un número real ¿vale? un número real concreto bueno y eso significará entonces que la integral impropia es convergente y vamos a ver podría escribir la integral entre alfa y más infinito de f de x diferencial de x igual a l bueno ¿cómo puedo asegurar que eso es un número real? no lo he dicho aquí directamente pero es fácil de ver la función es no negativa ¿vale? la función es no negativa este valor que tengo aquí es el supremo de la función la función está acotada superiormente es decir existe un número m que es mayor que cualquiera de ellos esta es la cota superior mínima entonces evidentemente m es mayor o igual que l ¿vale? y por tanto esto a la fuerza es un número real ya que esto también es un número real o sea no va a aparecer en el límite el infinito directamente va a ser un número real